Bueno, la agenda para el día de hoy, en primer lugar, pues un saludo de bienvenida de parte del Comité Directivo de la Universidad. Segundo, vamos a explicar lo que significa el acuerdo logrado entre la Mesa de Diálogo y el Gobierno Nacional, cómo impacta financieramente a la Universidad Pedagógica Nacional. Y por último, pues tendremos las inquietudes, preguntas que ustedes tengan frente a estos temas. Empiezo entonces. Primero, pues un saludo especial, afectivo, bienvenidos a este 2019, que sea muy importante para nuestras vidas, nuestros proyectos profesionales, siempre vinculados a la universidad. Creo que todos tenemos un proyecto de vida común, que es la Universidad Pedagógica Nacional. Y la esencia de la Universidad Pedagógica Nacional es la vida académica, es la formación de maestros en pregrado, en posgrado y alrededor de ellos se mueve todo lo que hacemos los administrativos, los profesores, los trabajadores oficiales. Entonces, que sea un año que permita fortalecer esa esencia de la universidad, que es la formación en un contexto nacional muy difícil, cambiante, pues sabemos que parece que queremos retroceder nuevamente a un escenario a un escenario de confrontación, de guerra, de violencia y nosotros como universidad y acogiendo lo que plantea nuestro plan nacional, nuestro plan de desarrollo, pues debemos seguir insistiendo en la construcción de la paz, como el camino que el país requiere para poder generar las transformaciones sociales necesarias. La cultura de la guerra, la cultura de la violencia, que está presente en todos los escenarios, no solamente en la confrontación militar, sino también en las prácticas cotidianas. Hay violencias de muchos tipos, en la misma universidad hay violencias. La idea de que la violencia sea el camino y la confrontación para solucionar los conflictos, pensamos que hay que seguir trabajando y superarla. Es a través del diálogo, a través de la argumentación, a través de la concertación, que podemos buscar los caminos. Entonces, que sea un 2019 para que nos unamos como comunidad, para defender nuestra universidad, poder fortalecerla. Por supuesto, el diálogo, la convivencia reconoce la diferencia. Aquí todos pensamos distintos y debe ser así, debemos seguir pensando distintos. Por supuesto, debemos seguir reconociendo el pensamiento crítico, la capacidad de sentir, la deliberación, eso por supuesto bienvenido. Todo en el marco del respeto, que es muy importante que también lo podamos seguir trabajando. El respeto a cada uno, a todos, administrativos, trabajadores oficiales, profesores, directivos, sin distinción alguna, que eso sea el camino y el mensaje que queremos dejar para este 2019. Estamos muy positivos, a pesar de las dificultades que hemos tenido, creemos que vamos a seguir adelante, posicionando la universidad, fortaleciéndola, y entre todos lo lograremos. Muy brevemente, un pequeño balance, cada vicerector que me acompaña, excepto el profesor Harold Córdoba, que está en la mesa multistementaria, es uno de los delegados del comité directivo a esta mesa, que en este momento está reunida, junto con Osana, la coordinadora del GOAE, que también es delegada, la doctora Crisanto y nuestra nueva secretaria general, la doctora Gina Zambrano. Entonces, por eso nos acompaña el profesor Harold Córdoba, ni tampoco la doctora Gina Zambrano. Pero en el tema del balance, primero creo que fueron seis meses en los cuales pudimos mantener el posicionamiento y el protagonismo de la Universidad Pedagógica Nacional en el escenario nacional. Creo que nuestro papel en el SUE, en los consejos de rectores, en el SUE Distrito Capital, en la movilización social, por la defensa de la educación pública, en la lucha por conseguir una financiación digna, creo que fue destacada. Y hay un reconocimiento en el país de nuestra universidad, y eso lo hemos logrado mantener con esta comunidad. Ese es un primer logro que creo que no podemos perderlo de vista. Segundo, logramos iniciar un balance muy importante, y lo presentamos en varias asambleas de la situación financiera que tenía la universidad. Teníamos un grado de incertidumbre y una preocupación muy grande porque no teníamos los recursos básicos para poder sobrevivir sin déficit. En el 2019 y en el 2020 aumentaba la problemática, y en el 2021 peor aún. Gracias a todo este proceso de movilización, que es lo que voy a mostrar en el segundo punto cuando expliquemos el acuerdo, pues tenemos una tranquilidad para poder sobrevivir. No quiere decir que ahora tenemos recursos, digamos, estamos bollantes en recursos, eso lo voy a mostrar, sino tenemos una parte de tranquilidad para seguir funcionando en condiciones normales, tal cual como hemos venido funcionando en los últimos años. Entonces, eso también es un logro importante. También hemos, como lo anunciamos, evaluamos el trabajo de todas las dependencias el año pasado. Nosotros llegamos el 4 de julio a la dirección de la universidad, mantuvimos todos los equipos como venían funcionando, incluso subdirecciones y jefaturas, siendo muy respetuoso del trabajo que se venía construyendo y de los aportes que hacían para la universidad. En los seis meses lo que se hizo fue evaluar este trabajo, esas dependencias, y pues como lo anunciamos el año pasado, hicimos unos ajustes importantes en diferentes lugares, no fueron ajustes seleccionados por pertenencia a algo, nada de eso. Sí, simplemente ajustes para enfrentar las nuevas metas que tenemos para el 2019, que es la acreditación institucional, la profesora Lida ya se referirá un poco a ello, la construcción del nuevo plan de desarrollo, que desde ya los invitamos a que se unan a ese proceso, ya hicimos una reunión en diciembre, en donde socializamos un primer ejercicio de evaluación de nuestro plan vigente en los ejes de trabajo, un cumplimiento del más del 90% en todos los ejes, el eje de fortalecimiento de los compromisos misionales, docencia, investigación, previsión social, y todo el eje asociado a la universidad sin fronteras, el tema de la internacionalización, el tema del eje de paz, que ha sido muy importante para la universidad, y el eje de la universidad de la sustentabilidad ambiental. Estamos construyendo una guía metodológica que esperamos afinar en febrero para que empecemos en marzo ese proceso de construcción participativa de este nuevo plan de desarrollo. La pregunta es, ¿cuáles son los nuevos desafíos? ¿Cuáles son las nuevas apuestas para los próximos cinco años de la Universidad Pedagógica Nacional a partir de esta evaluación? Desde ya los invitamos a que pensemos juntos cuáles son esos desafíos, y que ustedes como administrativos, trabajadores oficiales, también puedan aportar significativamente a ese nuevo plan de desarrollo institucional. También teníamos unas metas, desde que ingresamos a la dirección de la universidad, le planteamos a los subdirectores y a los jefes que evaluaríamos semestre a semestre y cumplimiento de metas para poder fortalecer lo misional. Y habían algunas debilidades que se habían registrado en el empalme que se había hecho con la anterior administración, y los cambios que hicimos son precisamente basados en ello, atender los nuevos desafíos, fortalecer los procesos misionales, y atender las metas que tenemos para el 2019. Entonces, tenemos en el comité directivo, ya saben ustedes, una nueva secretaria general, la doctora Gina Zambrano, también es un reconocimiento al compromiso institucional, a la trayectoria dentro de la universidad, estamos haciendo cambios con personas que son de la universidad, no son personas de afuera, sino que han tejido su experiencia y su vida dentro de la universidad. Eso es un reconocimiento que hacemos. Y la presencia, por supuesto, de una mujer, pues otra mujer, porque está la vicerectora académica en el comité directivo, también no es menor, es importante tener en cuenta, pues la visión de la mujer es distinta a la del hombre y aporta bastante y nos hace un equipo muy integral. Nombramos al profesor Helberg, quien le hemos agradecido públicamente sus aportes por más de cuatro años a la universidad, logró organizar la secretaría general, la entrega en muy buenas condiciones administrativas, sin ningún hallazgo de organismos de control, todo el tema de consejo académico y consejo superior organizado y su liderazgo en el tema del eje de paz es muy importante. Pero estábamos en un momento en el cual requerimos llevar a cabo una actualización de la normatividad que está pendiente. Tenemos el Estaduto Académico recientemente aprobado, bueno, ya no tan reciente, pero el año pasado fue aprobado y hay que hacer reglamentos de práctica, reglamentos de trabajos de grado y actualizar, revisar toda la normatividad y Gina pues tiene una experiencia muy importante desde el punto de vista jurídico normativo y nos va a ayudar bastante a ello. Entonces, ese es un desafío concreto que debemos atender. Allí también entonces el profesor Helbert asume la ORI, el profesor Helbert es profesor de planta de esta universidad, su mirada allí nos va a ayudar a fortalecer las relaciones interinstitucionales en el programa rectoral, tenemos una línea de acción que es la universidad en el ámbito nacional e internacional y desde allí pues la idea es potencializar ello. Ese fue el primer cambio que hicimos a nivel directivo. Hicimos una reorganización o una revisión de la Subdirección de Emisiones y Registros, por supuesto también agradeciendo el trabajo a Wilson Macías que lleva pues media vida en la Universidad Pedagógica Nacional y allí también lo que se hizo fue mirar algunas debilidades que hay, por ejemplo, pues la dependencia que más registraba quejas en la universidad por determinadas incidencias, presión de servicio, hay dificultades de reportes de información a SPA 10, hay dificultades, algunas dificultades en el tema de implementación del software académico que estamos ajustando y temas de archivo, bueno. Y la idea de la reorganización interna es con el fin de superar esas dificultades y sobre todo poner bastante en sintonía el ADAR con la acreditación institucional. Por esa razón, la decisión fue que la subdirectora fuera Andrea Manrique, que ha sido vital en todos los procesos de renovación de la acreditación, de programas de pregrado, registros calificados para precisamente poner a todo esto con la acreditación institucional, que es nuestra meta para este año, la renovación. Y el equipo, hubo algunos ajustes allí, pero pues el equipo no se ha disminuido, ahí se faltan por hacer, solamente hubo dos personas que no continuaban el equipo y estamos, pues por supuesto, se está mirando la manera de que se fortalezca el equipo con las nuevas necesidades y demandas. Tenemos, hicimos una reorganización en el tema de bienestar universitario y guay porque era una necesidad que muy sentida y es que teníamos dos lugares donde atendíamos cosas semejantes, temas asociados al tema psicosocial, estaban en guay y también estaban en bienestar. Entonces, lo que hicimos es, guay tiene una experiencia muy interesante y reconocida hoy en el país de acompañamiento psicosocial, emocional, afectivo, no solamente con estudiantes, también con profesores, trabajadores. Entonces, lo que hicimos fue que de todos estos temas se encargue el guay, inclusive los temas asociados al trabajo social, ahí, válgase la redundancia, porque era la manera de optimizar equipo, cumplir de mejor manera las metas y por eso hicimos una reorganización. Y bienestar tiene unas demandas muy grandes en el tema de restaurante y cafetería, en el área cultural, en el área de deporte, en el área de convivencia. Entonces, o sea, es cómo optimizamos los equipos y reorganizamos los equipos. Bueno, en el tema de la subdirección de recursos bibliográficos, tenemos una dificultad muy grande en el tema del inventario. Entonces, tenemos una colección grandísima que no reporta y no es coherente en los estados financieros de la universidad, en el GOI. Y eso nos va a generar muchas dificultades inclusive con organismos de control. Entonces, necesitábamos buscar una reorganización también interna para ver cómo atendemos ese problema sin dejar de prestar el servicio como debe ser. Y también ahí estamos en ese proceso de, digamos, de transformación dentro de esa subdirección de recursos bibliográficos. El comité interno de puntaje, la coordinación, es otro reconocimiento del compromiso institucional. Asume Helbert la coordinación Carreño del CIAR, pues, que es más que él que ha estado tanto tiempo y conoce esta unidad. Y allí, pues, tendremos que hacer algunos ajustes, pues, claro, todo con el criterio de equidad, de reconocimiento de los equipos, de no, por supuesto, atropellar a nadie. Y en recursos educativos hemos hecho algunos ajustes para fortalecer ese equipo. Ese equipo, como muchos equipos en la universidad, pues, hay tantas necesidades que ojalá pudiéramos cubrir, pero los temas son financieros. Sabemos que hay muchas personas en la universidad que son profesionales y están como técnicos. Hay gente que en la universidad ha logrado estudiar, formarse, pero sigue en un cargo, pues, que era el anterior. Ojalá pudiéramos que toda la universidad y los administrativos estuvieran en sus perfiles y en su cargo, pero, pues, ustedes saben que financieramente esto no es así, no es posible y además hay un punto central que también, para que todos lo tengamos claro, la vinculación, por ejemplo, de supernumerarios es una vinculación que se hace mediante resolución, no es un contrato ni definido, ni indefinido, ni un contrato de prestación de servicios, es una vinculación mediante resolución, está por un periodo determinado, inicia en un momento y termina en otro momento. Entonces, es decir, esto como en todos los años, cambia, puede la vinculación continuar o no continuar, dependiendo las evaluaciones que hagan los jefes de la dependencia, dependiendo también las nuevas metas y desafíos institucionales, pero en realidad el gran problema es que las universidades públicas no deberían crecer más en supernumerarios, porque eso va constituyendo una planta paralela que no es deseable en relación con la administración pública y con lo que es lo público. Lo que deberíamos hacer es buscar cómo los provisionales mediante concurso público pasan a, digamos, pueden tener la posibilidad de estar en la planta y los supernumerarios también, y disminuir los supernumerarios, la provisionalidad y fortalecer la planta. Eso es lo que vamos a trabajar este año en una primera etapa de buscar reformar el Acuerdo 006 y buscar vía SUE Distrito Capital con la Universidad Militar, ya hablé con el rector de la Universidad Militar, que está en este momento, van a hacer un concurso público en la Universidad Militar en el tema administrativo, ese concurso lo diseñaron ellos mismos, no tuvieron que contratar a una entidad externa porque eso costaría bastante, igual que a nosotros, entonces vamos a aprovechar la experiencia de ellos para aprender y que nos apoyen y podamos hacer también nosotros un concurso, una primera etapa de un concurso público de méritos para el área, pues el tema, el área administrativa. Yo lo que es, es el camino, el camino es poder fortalecer las plantas y incluso fue uno de los compromisos dentro de nuestro programa rectoral, nos hemos reunido con la Junta de Sintra Unal y hemos explicado ampliamente esto y hemos trabajado todo el semestre juntos en el tema del 006. Bueno, entonces, eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta de los cambios que hicimos, también vamos a tener un cambio en la jefatura de la oficina jurídica, no se me queda ningún más, esos son como los cambios, ah, un cambio en la coordinación de transporte, allí también siempre el criterio es un criterio técnico, profesional, por ejemplo en esta área después de hacer unas entrevistas vamos a vincular a una persona que tiene una experiencia muy importante en el tema automotriz, es un ingeniero mecánico técnico en el tema automotriz que nos ayude un poco a reorganizar y a fortalecer el tema del parque automotor de la universidad. Entonces, esas decisiones obedecen a esos criterios, criterios técnicos y en prueba de fortalecer la universidad. Claro, los cambios siempre generan dificultades, generan diferencias, generan críticas y estamos por supuesto dispuestos a recibirlas, bienvenidas las críticas, ya no las han hecho públicamente y demás y nos hemos reunido con los sindicatos, en este caso con el sindicato pues nos reunimos con ASPO y con Centra Unano, nos podemos reunir con Centra OPN pues porque hasta ahora están llegando nuevamente sus vacaciones, pero pues creo que podemos a través del diálogo tranquilo poder entendernos y el diálogo respetuoso, estamos abiertos a ello. Bien, hicimos una gestión muy importante para este 2019 porque el paro fue fundamental para el tema del acuerdo que se logró, pero también nos generó pues un impacto financiero que no estaba previsto, ese impacto financiero implica pues entre cuatro a seis semanas que debemos ahora llevar a cabo y que no estaban presupuestadas y segundo nos generó un impacto en términos de que no recibimos más de cinco mil millones por concepto de matrículas para cerrar el 2018. No teníamos cómo pagar las nóminas de manera completa porque entre el presupuesto aprobado en el 2018 estaba previsto que tendríamos ese ingreso para poder cerrar la vigencia del 2018. Tuvimos que hacer varias maniobras financieras que no implicaran endeudar la universidad. En ese momento también informar nosotros dejamos el crédito fineter que teníamos para Valmaría, no vamos más con ese crédito porque los recudos de la estampilla que están un poco por encima de 20 mil millones, ¿cierto profesor? 21 mil ya, millones creemos que nos ayudan a hacer el proyecto en su primera etapa, entonces ya no vamos más con ese crédito y había la posibilidad de un crédito para renovar el parque automotor, ¿cuánto? ¿inicialmente? ¿el crédito? 1.500 millones, tampoco vamos con ese crédito y tampoco nos endeudamos para poder cerrar el 2018 porque ustedes saben que los créditos pues siempre nos comprometen recursos a futuro para poder pagarlos y pagar los intereses. Entonces, ¿qué hicimos? ¿cómo hacemos si necesitábamos pagar las nóminas en diciembre? Hubo la necesidad de dejar unas cuentas sin pagar en temas de proveedores y allí pues esto nos generó un pasivo, no un déficit, ¿sí? Por eso nos toca tenerlo claro, un pasivo, pero esto fue estratégicamente una decisión correcta porque en el acuerdo nacional se contempló un recurso para pasivos, entonces vamos a ver si podemos recuperar, estamos hablando de cerca de 4.100 millones que quedaron en ese pasivo, cuentas por pagar, vamos, ya estamos haciendo la comunicación al ministerio y vamos a ver si logramos recuperar eso para poder no comprometer otros recursos porque necesitamos liberar recursos para sostener el funcionamiento y cuando el profesor Adolfo estuvo como jefe de la ORI, hizo una gestión muy importante con cooperativas, por supuesto un agradecimiento inmenso al trabajo que él llevó a cabo, lo continuamos con el vicerector de gestión, planeación y logramos 3.300 millones de cooperativas. Ustedes saben que la reforma tributaria del 2016 posibilitó que el recurso de cooperativa fuera la educación superior pública, entonces ellos tenían para cumplimiento que eso da unos recursos a las universidades, una gestión brillante de estas dependencias, logramos ese recaudo y con esos recursos de esos 3.300 millones ¿qué vamos a hacer? La mayoría pues apalancar recursos para poder, no es que esto lo vamos a utilizar directamente para pagar las horas a los profesores catedráticos y ocasionales para terminar el segundo semestre de 2018, eso no se puede, lo que hicimos son recursos para horas para renovación curricular, acreditación, temas de los programas de su fortalecimiento, eso nos permite liberar recursos que invertíamos antes en esas horas de gestión y esos recursos que son liberados sí usarlos para poder apalancar recursos para terminar ese segundo semestre del 2018. Pero eso no quiere decir que ya hay ahí todos los recursos, no, algunos recursos ahorita les voy a mostrar más adelante cuánto es que nos valen esos escenarios. Y de allí vamos a comprar un bus, un bus para empezar a renovar nuestro parque automotor, vamos a tener un nuevo centro cultural, entregamos el centro cultural de Gabriel Betancur Mejía, muy importante para la universidad, por supuesto, en términos de la cantidad de eventos que hicimos, la importancia para las visitas de los pares académicos, muy, muy, muy importante, pero muy costoso, supremamente costoso. Para que ustedes tengan una idea, íbamos a pagar aproximadamente este año mensualmente ese arriendo íbamos a pagar 71 millones aproximadamente, por cerca de 510 metros cuadrados e hicimos un estudio de cuánto vale, por ejemplo, mil metros cuadrados de arriendo y estaban entre 20 y 25 millones. Miramos varias casas, miramos varios varios predios alrededor y era pues muy importante, pero muy costoso. además el Consejo Superior ya nos ha llamado la atención hace tiempo por el tema de los arriendos. No pudimos hacer cambios en el tema del arriendo de calle 79 Centro de Lenguas, lo intentamos, porque queríamos tener un edificio que unificáramos y mejor, siempre buscando esa opción, pero muy caro. Por aquí vi a Mónica, que es nuestra directora del Centro de Lenguas, cuando ya estuvimos en ese ejercicio, pues es que es muy difícil, o sea, no podemos pagar más de lo que ya estamos pagando, al contrario, necesitamos algo mejor y con un precio menor, si no, no se justifica. Igual con el tema de la calle 57, pero entonces como no pudimos definitivamente por lo menos este año, porque seguimos con la perspectiva siempre de revisar de cambio, dijimos, no tomamos la decisión de entregar al Centro Cultural y lo entregamos, pero necesitamos un nuevo Centro Cultural, ya estamos trabajando en ello, es el Centro Cultural Paulo Freire que queremos hacer, el Centro Cultural de la Universidad, para no seguir pagando arriendo. Vamos, tenemos todo un diseño para hacerlo aquí en el edificio E, con ingreso por la Carrera 13 de manera independiente, la librería proyectada hacia afuera y dos salas, pues como las que teníamos en el Betancur, en el Betancur teníamos tres, pero aquí teníamos dos salas más, casi que igual a la de abajo que era de 100 personas, una de 100 y otra como de 70 personas aproximadamente y una sala más pequeña para los pares que nos visitan, pero ese proyecto nos vale cerca de 500 millones. Bueno, tenemos 220 de lo de cooperativas, ya los tenemos para esto y ya estamos trabajando aquí, después el ingeniero va a hablar de todo el tema de la casa digna, solamente estoy apuntando lo más significativo, nuestro compromiso para este año poder tener ese nuevo Centro Cultural Paulo Freire. Bueno, un desafío, esperamos que todo marche bien. Y seguimos lo que dijimos el año pasado, ya lo de Tikal Ingeniero se refiere a todo el tema de la línea de la casa digna de lo que hicimos en el año pasado y lo que vamos a hacer en este año. Bueno, también hicimos una reorganización de la vicerectoría de gestión, la subdirección de asesoría de extensión también es nueva y también hicimos una optimización para gestionar recursos con el entorno, conectarnos más con la sociedad y también organizar la digamos la gestión interna con la Escuela de Deportes, debemos organizar esto, optimizarlo con los cursos de la Facultad de Artes y el CIDE es importantísimo que el CIDE podamos concretar ya iniciativas para generar los recursos y fortalecer el tema de la proyección social de la extensión. Bueno, es un poco a grandes rasgos es un balance así muy rápido, obviamente ahí en la página tenemos un video que hicimos y el balance de las siete líneas, los invitamos a verlo y pues nuevamente bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por su compromiso con la universidad, sigamos unidos trabajando por ella, ese es nuestro proyecto y pues de nuestra parte toda la voluntad de trabajo, servicio, la apertura de diálogo, bienvenida a las críticas, las discusiones desde que sigan con el lenguaje adecuado, con el criterio técnico, con el respeto que todos nos merecemos. Entonces, le voy a pasar la palabra a la profesora Lidia Mora, la vicelectora académica que nos va a dar también su saludo. Buenos días a todos, bueno, inicialmente un agradecimiento muy especial pues a la gran mayoría de ustedes yo no los conocía directamente, entonces el año pasado pues en este cargo, en este reto tuve la posibilidad de compartir con muchos de ustedes y pues les doy esos agradecimientos por todo el trabajo realizado, incluyendo también todo el tema de la movilización porque sabemos que fue muy importante para también nuestra universidad a pesar de todo lo que nos ha significado. creo pues que la gran mayoría de personas en esta universidad si tal vez no son todas pues trabajamos de la mejor manera posible por nuestra universidad con gran sentido de pertenencia y pues principalmente con digamos lo más importante que es el amor por la educación pública y que por ello pues nos levantamos todos los días a trabajar de manera muy comprometida por ello y por eso pues digamos que les agradezco a todos por ese trabajo que se hizo el año pasado y que pues logramos sacar adelante el año a pesar de no haber terminado el calendario académico pero si sabemos sobre todo en lo administrativo todo el trabajo y pues también desde los funcionarios todo el trabajo que hay en la universidad les doy una cordial bienvenida también a este año 2019 esperando con todo el optimismo la culminación del semestre 2018-2 cumpliendo con el objetivo misional o con los objetivos misionales de la universidad y en este caso particular con la docencia pues los que somos egresados de acá sabemos cuán importante es la universidad en nuestra vida profesional y en ese sentido pues lo importante que es darle continuidad a este semestre 2018-2 pues para cumplir con esos propósitos de esos pues digamos que esos propósitos individuales de los estudiantes pero también de las familias que los apoyan creo que pues además de lo que ha dicho el rector sobre el tema de digamos del respeto del buen uso de la palabra de honrar nuestras palabras para comunicarnos mutuamente que son temas en los que tenemos que continuar trabajando también quisiera hacer un llamado a la confianza mutua porque no es que el otro porque no hace lo que yo considero que debo hacer entonces está digamos lo está haciendo mal creo que hay que también fortalecer eso del trabajo en equipo del comprender al otro de confiar en que el otro está haciendo lo mejor posible porque casi siempre he sentido en estos seis meses que una decisión puede ser interpretada de muchas maneras y casi siempre elegimos la que menos nos conviene y nos generamos unos compliques a veces innecesarios y creo que tenemos que continuar trabajando en ello de manera pues digamos personal en nuestros equipos en los equipos en los que estamos en las dependencias y también a nivel general en la universidad en relación con la vicerrectoría académica ya propiamente dicha pues como ustedes saben la vicerrectoría tiene cinco dependencias directas que es Subdirección de Admisiones y Registro Recursos Educativos Biblioteca GOAE CIARP y además pues tiene las facultades y el doctorado pues bueno también la emisora bueno y otras digamos que paticas ahí que han venido saliendo a lo largo de la digamos de esos últimos años en la universidad y que por eso es tan importante la reforma orgánica para ver también logramos organizar ello ya pues el señor rector habló de algunos de los desafíos y de los cambios que se han dado ahí en particular pues quiero hacer énfasis en la Subdirección de Admisiones y Registro pues todos la gran mayoría hemos tenido contacto con esta subdirección en tanto es una subdirección muy importante en la universidad y naturalmente hay unos elementos en los que tenemos que trabajar de manera fuerte que tiene que ver por ejemplo con la atención al público y es un tema en el que también estamos comprometidos la celeridad en procesos y procedimientos sabemos que hay unos procedimientos que aún están desactualizados y que es importante en este caso fortalecer el sistema integrado de gestión de calidad en el que si bien se ha venido trabajando aún el desafío es grande el apoyo en los procesos de acreditación que es muy importante no solamente el institucional sino de los programas que sabemos que todos los programas dependen también de la información que allí se tiene también también el proceso de gestión documental que ya también el señor rector lo mencionaba y pues el tema del nuevo software educativo el software académico class que también han venido trabajando de manera muy fuerte este equipo pero que todavía tenemos digamos gran gran reto ahí porque pues la información es bastante porque las pruebas que hay que hacerle al software también son importantes y en este momento pues ya si no estoy mal se lleva un año con el proceso pero todavía pues estamos haciendo ajustes ahí el trabajo no solamente es de la subdirección de admisiones y registro también hemos estado acompañados por la división de bueno no sé tal vez no es división pero bueno por sistemas de la información de la universidad y pues ahí también el digamos que el trabajo se multiplica o sea quiero decir esto es más trabajo del que usualmente está y sabemos que con no terminar 2018 2 aún también ahí el trabajo también aumenta tenemos entonces ahí como les digo unos retos muy muy importantes pues ya digamos que no voy a repetir los otros que el rector ha mencionado solo quiero hacer énfasis en el GOAE el GOAE está apostándole al trabajo digamos que fuerte en cuatro líneas que tiene que ver con lo psicológico lo psicopedagógico los apoyos socioeconómicos y la asesoría jurídica naturalmente ahí también en trabajo convenido con bienestar universitario porque pues tienen que ver y por eso digamos que fue necesario hacer esa organización también desde el punto de vista de reestructuración también desde lo que nos compete académicamente esperamos que estas decisiones pues sean para mejorar y que pues recojamos todas estas experiencias que se han tenido en torno a estos temas que además también van surgiendo nuevos como sabemos todo el tema de diversidad social de violencia contra las mujeres son temas que tenemos que continuar fortaleciendo y que por ello es necesario también fortalecer algunos perfiles que a veces nosotros como que no lo vemos ahí pero si necesitamos por ejemplo asesoría jurídica que a veces con lo que tenemos en la universidad pues no es suficiente y necesitamos unas miradas muy particulares con esos temas porque son álgidos y son pues además delicados y tenemos que trabajarlos de la mejor manera pero también con una sensibilización porque también tenemos una carga cultural muy importante que pues implica un trato educativo pues que también tiene un digamos que un tiempo de duración más largo de lo que uno a veces se imagina como para trabajar lo inmediato entonces seguimos comprometidos con el tema de la educación inclusiva que es uno de nuestros digamos de nuestros elementos más importantes finalizando el año pasado recibimos como universidad pedagógica un premio alrededor de este de este asunto que también tenemos que continuar trabajando y fortaleciendo ello y sobre todo pues mostrando a la comunidad en general como la universidad pedagógica nacional es líder y pionera en este asunto pero también hay que trabajar internamente porque todavía hay mucho que hacer desde la sensibilización desde incluso la adecuación de espacios físicos muchos asuntos en los que todavía el trabajo es grande quiero decir que desde lo que tiene que ver también con vinculación de supernumerarios teníamos pensado empezar el 21 de enero las clases y por eso pues se vinculó por ejemplo atención a laboratorios atención a salas de sistemas a bibliotecas satélites y pues en este momento es una inversión que se hizo porque están vinculados pero no tenemos estudiantes a quienes brindarles esa información digamos o esos servicios sabemos que muchos de ustedes también fueron vinculados desde antes suspendidos para algunos de las vacaciones por el tema de planes de trabajo por ejemplo que también sabemos pues está todo quieto y eso también pues implica unos recursos importantes para la universidad y en eso también tenemos que ser digamos conscientes porque yo creo que tenemos un compromiso también con el cuidado de nuestra universidad y yo quiero decir también el cuidado de los recursos públicos la vicerrectoría académica ha liderado y acompañado sobre todo el proceso de acreditación institucional que es una de las de las metas más importantes en este momento ya tenemos conformado el equipo hemos trabajado en el plan de mejoramiento le hicimos uno ya están los cuadros maestros casi todos completos gracias al trabajo de muchos de ustedes porque pues sabemos que hemos enviado comunicaciones y también insistentemente correos con el objetivo de tener esos cuadros maestros diligenciados ya los tenemos pero además tenemos unos cuadros complementarios que aún si está esa información por recolectar y ahí pues hago el llamado a continuar trabajando alrededor de ello lo más pronto posible porque ya estamos en el proceso de escritura del documento tenemos que entregar el documento finalizando este primer semestre del año 2019 porque los tiempos ya están corriendo ya el equipo está escribiendo alrededor de ello ya trabajamos una parte de grupos focales y vamos a continuar con ello que también los vamos a invitar a ustedes a participar en esos grupos focales y espero que pues el compromiso sea como el que siempre se ha dado estamos a espera de la encuesta de los estudiantes ya las encuestas administrativos también se dieron el semestre pasado en la que la gran mayoría de ustedes participó y estamos ya analizando esa información pero la estudiante ha estado detenida porque teníamos el lanzamiento en octubre precisamente el 23 de octubre teníamos el proceso de lanzamiento con el grupo de comunicaciones bienestar universitario acreditación el grupo de acreditación y vicerrectoría académica pero no fue posible por todo este asunto así que necesitamos reiniciar clases para que logremos también avanzar con ello porque pues igual tenemos que entregar este documento hemos avanzado también pues desde los registros calificados de algunos programas que también pues gracias al trabajo de todos los de todos los funcionarios porque ahí se requiere información importante que casi siempre pues son las secretarias las asistentes auxiliares que contribuyen a la copia de toda esta información tenemos también ya gratamente informo el plan de formación en lenguas extranjeras ya fue aprobado en el por el consejo académico en diciembre pasado entonces hay que hacer renovación de algunos programas porque hay que hacer ajustes a los programas académicos para cumplir con este tema siempre con el propósito de mejorar la digamos que las condiciones educativas que les ofrecemos a nuestros estudiantes con el objetivo de que tengan también un mejor posicionamiento en su vida profesional entonces ahí también es otro otro reto que tenemos ahora que es digamos que la inclusión de este plan de formación de lenguas extranjeras en los programas específicamente y la divulgación de ello con todos los programas con los estudiantes y pues desde lo que tenemos en este momento con la facultad de educación física pues ya tenemos que comenzar a trabajar con los estudiantes para que ellos tengan claro cuándo deben comenzar a hacer todo su proceso porque ya va a ser un requisito digamos algunos elementos de la formación en lenguas extranjeras hemos avanzado también bastante en la normatividad ya tenemos unas propuestas para el reglamento de posgrados y de actualización del CIFA esperamos que próximamente ya eso quede en pie ya falta solamente una última revisión y esperamos ya que eso pues pueda ser aprobado por el Consejo Académico y pues por hacer todo el proceso que debe hacerse también pues hemos mejorado el procedimiento de admisiones inclusivas esperamos que con todo esto digamos que continuemos fortaleciendo este asunto tenemos pues algunos retos como ya lo mencionaba el señor rector sobre la práctica pero en particular aquí hay un reto también que no se mencionó que tiene que ver con los documentos que soportan las prácticas pedagógicas y ahí hago un paréntesis importante y es que naturalmente entre más tiempo nos demoremos en reiniciar 2018-2 pues también más lejos está el inicio del 2019-1 y con ello pues las prácticas pedagógicas se ven afectadas de manera importante porque en la mayoría de colegios los niños ya iniciaron ¿cierto? esta semana y entonces creo que es un tema que no se ha como no se ha hecho conciencia suficientemente por lo menos no lo he visto en ninguna de las relatorías de las asambleas de esta semana y eso afecta no solamente las relaciones interinstitucionales con los sitios de práctica sino también naturalmente la formación de nuestros estudiantes hay un tema que también tiene como reto la vicerrectoría académica y ya con esto termino que es el desarrollo profesoral que es la formación de formadores o sea los profesores que forman a otros que van a ser profesores y es un tema en el que si bien se ha estado apoyando por ejemplo a través de las comisiones de estudio pues tenemos que trabajar en ese fortalecimiento de ese plan hay un equipo de profesores que trabajó el semestre pasado en ello y pues esperamos que este año logremos contar con un plan un poco más llamativo donde haya una participación real de los profesores en actualización por ejemplo de manejo de tecnologías de la información y la comunicación para pensarnos en lo virtual en lo que también tiene que ver a formación a distancia porque no podemos hacernos ciegos a ello si bien es cierto se requieren unos recursos en infraestructura pues también se requiere unos recursos digamos de personal de recurso humano que tiene que ser fortalecido y bueno y de otros y el otro tema que también estamos trabajando es digamos la actualización del PEI de la universidad más que es construir uno nuevo es la actualización porque hay algunos elementos que ya como que no no se corresponden con la realidad ahí también estamos haciendo un trabajo con un equipo de docentes y con la prueba general también es otro otro de los retos que tenemos y pues tengo todo el compromiso vamos a ver si lo logramos para que en 2019 2 para admisiones de 2019 2 utilizando a favor toda esa situación pues nos da un digamos una esperita y logramos entonces tener una nueva prueba general de acuerdo a lo establecido en el estatuto académico de abril del año pasado entonces vamos a ver si logramos todo eso con el concierto de todos ustedes la colaboración y el compromiso muchas gracias muy buen día muy buen año para todos y esperando que el 2019 sea un año de éxitos para la universidad y para cada uno de ustedes bueno en el tema de la vicerrectoría pues desde luego nosotros tenemos labores básicamente de apoyo a la misión de la universidad y en ese sentido pues somos parte fundamental para que esos propósitos misionales se alcancen en el programa rectoral dignificar lo público y potenciar la universidad digamos que la vicerrectoría tiene dos líneas de acción muy importantes uno el que mencionaba el señor rector es de la casa digna pues es una línea de acción del programa rectoral en el cual queremos darle continuidad a lo que se hizo desde la anterior administración y pues en ese sentido en estos seis meses de la actual administración pues creo que logramos cumplir con con ese propósito como ustedes saben pues la universidad tiene muchas sedes tenemos algo así como 52 mil metros cuadrados construidos que requieren mantenimiento constante nuestras construcciones son antiguas la mayoría de ellas y por eso además dan muchos recursos y también mucha paciencia de todos ustedes pues que les toca a veces lidiar con los inconvenientes que se generan hoy día dado el crecimiento de la universidad en muchos proyectos pues se ha agudizado más el tema de la planta física porque requerimos más espacios que no los tenemos pero ahí hemos ido ajustándonos poco a poco pues ahora por ejemplo con la entrega del centro cultural pues nos demanda ese espacio acá dentro de nuestras propias instalaciones y eso a la vez implica reacomodar otras oficinas que están funcionando ahí y buscar también salones pues porque ahí hay seis salones que donde se editan clases y pues tenemos que recuperarlos pues la vicerrectoría pues ha venido trabajando en relación con todo ese tema tratando de generar los menores inconvenientes posibles en ese sentido digamos en este semestre se logró adecuar el segundo y tercer piso del edificio muy importante para la facultad de humanidades para el departamento de lenguas y ciencias sociales ahí se hizo una intervención completa tanto las obras civiles como mobiliario ya está en uso esperamos hacerle una entrega oficial pues a a todos los usuarios de ese espacio también hicimos unas intervenciones en digamos en algunas instalaciones como el parque nacional y el local resolviendo un tema importante que son los hallazgos que nos hacen algunas auditorías como la secretaría de salud la secretaría de ambiente digamos que en el parque nacional adecuamos la cafetería y adecuamos un espacio para la prestación del servicio de restaurante adecuamos ya la enfermería que esa era una deuda que teníamos con los estudiantes del parque nacional hicimos también una intervención en la cafetería en el local también resolviendo hallazgos fundamentalmente de la secretaría de salud como se sabe pues teníamos incluso amenaza de cierre ahí por no haber cumplido digamos con todo lo que nos habían requerido ahí hicimos unas obras importantes en Balmaría también adecuación de de enfermería y algo muy importante que fue el cerramiento perimetral del lote como saben el año pasado tuvimos varios intentos de invasión y entonces pues además de resolver el tema jurídico por todas las demandas que se han interpuesto pues también había necesidad de hacer una obra física como fue un cerramiento un poco más sólido del que teníamos también se logró digamos esa obra importante del año pasado realizamos los nuevos contratos para los servicios de vigilancia y aseo son dos nuevas empresas que arrancaron el primero de diciembre hasta ahora pues me parece que los cambios han sido como buenos creo y espero que así sigan digamos en la parte de aseo muchos encontraron la universidad en muy buenas condiciones y básicamente eso se hizo con ese nuevo personal de la empresa de aseo no recuerdo cómo se llama ahora y también con los servicios de vigilancia pues también hay como un cambio de actitud digamos ahí en algunos nuevos vigilantes esperamos que así continúe y que nos ayuden pues a a conservar en buenas condiciones la seguridad de la de la universidad la vicerrectoría pues desde luego estuvo muy comprometida también en un tema fundamental en el programa rectoral que es dignificar el trabajo de los docentes ocasionales y catedráticos y es bueno en el balance decir que se logró cumplir con los contratos de los docentes ocasionales y catedráticos como se habían pactado a inicios del semestre se canceló hasta el 16 de diciembre las 19 semanas a pesar del paro y a pesar de las dificultades económicas que que acarregó la situación de no haber contado con los recursos de las matrículas en diciembre ese fue un esfuerzo donde estuvo involucrada pues todas las dependencias de la universidad pero digamos aquí nuestras subdirecciones de personal subdirección financiera incluso sistemas pues dieron su granito de arena para que para que esto se resolviera de la mejor manera ya en en otros temas pues digamos que continuamos modernizando digamos la universidad en cuanto a software como decía la vicerectora seguimos trabajando con el software académico en esto está involucrada también la subdirección de sistemas pues es un tema fundamental para para el desarrollo de la universidad y para conservar la acreditación y para mejorar digamos el funcionamiento de la universidad tenemos un tema fundamental por resolver este año porque haciendo el balance digamos el software financiero que tuvimos o que tenemos en este momento pues tuvo su crisis en el semestre pasado como ustedes saben hubo una migración del sistema CIAFI al sistema GOVI y esto acarregó muchos problemas en el semestre hemos tratado de minimizar digamos todos esos líos en este momento exploramos aquí las posibilidades o ya sea de adquirir ese mismo software pero bajo la orientación digamos directa de la universidad contratando un equipo de profesionales desarrolladores de software pues para tener nosotros incidencia directa en todos los procesos que implica ese software que se llama GOVI o si no es posible eso pues nos tocará buscar recursos para tener un nuevo software financiero esa es una tarea urgente porque pues hoy no sentimos realmente la importancia de ese tema pero en el momento en que nos llegue a fallar digamos el software financiero pues se generaría un caos administrativo y financiero que no me quiero ni imaginar tenemos un tema importante dentro del programa rectoral que lo hemos llamado ahí la elaboración de un plan maestro de un plan maestro de infraestructura pues en esto está comprometida la subdirección de servicios generales estamos trabajando en esa dirección desde luego elaborar un plan maestro de infraestructura implica tiene muchas connotaciones comenzando porque como les decía nuestras edificaciones son obsoletas no cumplen con las normas de decimoresistencia en el caso de los grandes predios como el IPN y la pedagógica que tienen una extensión de más de dos hectáreas eso implica unos planes de regularización y manejo que no contamos todas estas construcciones no han tenido nunca licencia de construcción entonces pues elaborar un plan maestro en esas condiciones es difícil porque toca digamos actuar de conformidad con la ley pero bueno en ese compromiso estamos trabajando en cuanto al tema Balmaría ya lo decía el señor rector pues tenemos un muy buen recurso que nos permitiría iniciar las construcciones que están ahí planteadas en este momento la estampilla ya con la estampilla se ha recaudado algo así como 21 mil millones de pesos a la fecha ya hemos resuelto parte de todos los inconvenientes que teníamos que teníamos con las dependencias del distrito en noviembre diciembre se logró hacer ya la entrega material de un área de sesión que la universidad estaba obligada a hacerlo en virtud del plan parcial esa área de sesión es para la construcción de la avenida las villas ya se hizo esa gestión frente al departamento administrativo de la defensa del espacio público estamos pendientes del acto administrativo de ellos para proceder ya a la escritura ya que haría escritura digamos a nombre del distrito lo de la vida y a nombre de la universidad lo que queda y ya con esos documentos podríamos radicar en la curaduría la solicitud de licencia de construcción para iniciar las obras que tenemos planteadas para la facultad de educación física otro de los temas nuestros pues es dignificar lo público desde el bienestar en este sentido creo que de la subdirección se ha hecho bastante por garantizar la permanencia y la graduación de nuestros estudiantes a pesar del paro hubo grados en diciembre eso me pareció también muy importante y se ha logrado digamos proyectar en el semestre pasado la universidad tuvo una muy buena proyección en cuanto a deporte y cultura hubo muchos talleres ayer hacíamos memoria de que hubo muy buenos conferencistas que vinieron a la universidad pues no todos tenemos la posibilidad de estar presente en todos esos eventos pero digamos que la oficina de bienestar se destacó por generar todos esos espacios de recreación y de cultura y de arte igualmente hasta que estuvo la universidad funcionando se logró prestar los servicios de restaurante y cafetería en muy buenas condiciones y también trabajar el tema de la convivencia que sigue siendo un asunto pendiente porque ustedes saben que a pesar de las múltiples reuniones que hemos hecho con los estudiantes en condición de vendedores pues a pesar de que les hemos entregado la oficina estudiantil para sus actividades y que les generamos un espacio cerca de la casita de biología para como bodega provisional de ellos a pesar de todo lo que hemos hecho el tema de las chazas sigue siendo un problema de la convivencia que no hemos podido resolver en este momento frente a cosas nuevas ya se dieron cuenta que vamos a iniciar la adecuación de la casita de biología como saben es una edificación considerada bien de interés cultural a pesar de que tenemos todo de conformidad digamos con lo que dispone el instituto distrital de patrimonio cultural pues esa es una obra que hay que hacer con mucho cuidado con mucho tacto porque no podemos desbaratar como cualquier otra edificación y así tenemos planteado creo que cinco meses para hacer la obra es probable que una visita al instituto nos obligue a generar algunos cambios porque ellos son muy celosos en eso así que en la realización de esta obra vamos a tener que tener ahí como mucha paciencia para lograr los resultados que esperamos y que además estén de conformidad con lo que plantea el instituto también tenemos pensado en este semestre pues la adquisición de un bus gracias a un esfuerzo de la universidad y a un esfuerzo que fue de gestión por los que hizo la universidad para conseguir recursos de las cooperativas creemos que esto ya ya tenemos la apropiación que necesitamos vamos a iniciar esta licitación es muy importante pues lo que decía el rector a pesar de que teníamos un crédito de mil 500 millones de pesos para la renovación de ese parque automotor no lo vamos a utilizar porque pues de acuerdo a las cuentas que hemos hecho pues tener en estas condiciones presupuestales créditos por los cuales estemos desembolsando una mensualidad pues no era pues como la decisión más conveniente como tampoco haber continuado con el arrendamiento del centro cultural y la otra obra importante que esperamos en estos seis meses es tener el nuevo centro cultural y la librería para la universidad ya estamos trabajando en esto ya el arquitecto Alex está trabajando en esa dirección esperamos en un mes adelantar los procesos solicitatorios y en el semestre tener nuestro nuevo centro cultural que yo creo que le va a dar una imagen corporativa muy especial a la universidad finalmente les diría pues que para para fortalecer digamos esta necesidad de espacios pues estamos adelantando unos convenios con la universidad de San Martín y con la universidad nacional con la universidad de San Martín tenemos la posibilidad de contar con 13 salones entonces parte de los salones que están aquí en el edificio E cuando necesitemos desocupar eso pues van a van a estar allá en la universidad de San Martín y tenemos el convenio con la universidad nacional en el cual nosotros pues facilitamos unos carriles de la piscina a cambio de que ellos nos prestan sus espacios deportivos allá que antier hacíamos un balance y a la universidad le fue muy bien gracias a la gestión de Luis Carlos de Bienestar hicimos más de 200 usos digamos de espacios en la nacional a cambio de facilitarles unos carriles de la piscina así que estos convenios pues han logrado ayudarnos a mitigar un poco los espacios bueno eso es lo que tenía para decirles y muchas gracias bueno ese era como el primer punto de salud y de balance ahora vamos a pasar a lo segundo que es muy corto ya le hemos entregado a ustedes una hoja entregamos una hojita que sintetiza un poco el acuerdo que se le dio con el gobierno nacional lo que queremos es que ustedes como que tengan claro cuál es el panorama que tenemos de impacto de ese acuerdo entonces vamos a rápidamente siguiente por favor bueno primero pues ya lo hemos dicho la movilización fue fundamental la movilización de toda la comunidad universitaria los trabajadores oficiales administrativos los profesores y por supuesto los protagonistas los estudiantes digamos que el logro histórico esencialmente se le debe al movimiento estudiantil y el reconocimiento público agradecimiento y demás pero obviamente el movimiento estudiantil sin las sinergias con la sociedad sin las sinergias con los demás estamentos tampoco hubiera tenido ese alcance entonces lo que hemos dicho e invitado es a mantener esa unidad de todos los estamentos definiendo la universidad pública que creo que en la agenda quedó muy claro que es un derecho fundamental que tenemos los colombianos para acceder a la ciencia la cultura las humanidades las artes y una financiación digna de esta educación además pues se logró algo que no se tenía recursos adicionales a la base presupuestal para funcionamiento e inversión eso es esencial y una perspectiva de trabajo muy importante y por eso la necesidad de acompañar la mesa de diálogo nacional que está constituida mediante resolución ministerial entre estudiantes profesores y gobierno para trabajar las perspectivas a futuro aquí nosotros ya hemos presentado esto solamente es para repasar pues tenemos un desbalance entre lo que se previó a nivel de recursos de la nación en el 93 y lo que se previó lo que calculamos en el 2017 aquí el dato más claro es que en promedio la nación por estudiante le aportaba a las universidades 12 millones y para el 2017 esta cifra pues prácticamente la misma en el 2018 le aporta 5 millones 150 entonces vemos como la universidad aumentó cobertura pero las transferencias de la nación se mantuvieron igual por lo tanto lo que se llama el tema per cápita el recurso que le aporta la nación por estudiante pues ha disminuido bastante este es el desbalance que hay aunque la cobertura ha sido de un 262% allí pues tenemos que los recursos de la nación en las vigencias del 2013 2017 ustedes ven como pues han variado no de forma positiva no uno ve uno ve un incremento muy significativo y los recursos propios sí han tenido que incrementarse todo el tiempo entonces el desbalance quiere decir que pues para poder funcionar los recursos de la nación pues son insuficientes aquí tenemos que son 47% y los recursos propios son mayores o sea la gestión de la universidad es fundamental para poder mantenerla funcionando los recursos de la nación son insuficientes y pues a nivel de profesores la gran dificultad pues la mayoría son profesores ocasionales y catedráticos 39% de cátedra y 27 ocasionales y la planta de profesores es 33% eso también hace parte de ese desbalance y la ley contempló la ley 30 en su artículo 86 que el incremento de los recursos de la nación estaría siempre por el IPC hubo una ganancia de IPC más uno pero de todas maneras este incremento del IPC no ha compensado los incrementos asociados al salario que para este año pues estamos esperando cuál va a ser ese incremento y que va a impactar todas las nóminas pero tampoco el incremento real de puntos para los profesores o sea aquí he estado siempre por encima tanto cómo se incrementa los salarios como los puntos como se incrementan para los reconocimientos de productividad académica de los profesores por esa razón se decía que se requería en promedio por lo menos cuatro puntos por encima del IPC para poder sobrevivir y funcionar aquí pues a pesar de los pocos recursos la Universidad Pública de Colombia le ha cumplido al país ha incrementado todos sus indicadores de calidad en grupos de investigación en revistas indexadas en artículos patentes infraestructura movilidad de estudiantes y profesores miren estos porcentajes o sea la Universidad Pública ha sido altamente eficiente muy diferente a lo que en ocasiones se dice en los medios de comunicación que la Universidad Pública es ineficiente que la privada es más eficiente todo eso pues es falso la Universidad Pública es altamente eficiente porque con pocos recursos tiene muy buenos indicadores pero entonces la gente dice ah no pues pues ustedes con esos recursos que ya tienen pueden funcionar para que más recursos de la nación pues esto llegó al límite la Universidad no podría seguir sosteniendo esto y eso fue la importancia del movimiento o sea la Universidad no tiene como más generar recursos propios además que es un proceso pues de privatización de la Universidad Pública pues nosotros consideramos que no es conveniente hay que defender la educación como un derecho fundamental y las transferencias de la nación no pueden decrecer más deben por el contrario aumentar y esa ha sido como la gran discusión fue esa y en el 2017 el panorama se empeoró porque todos estábamos muy optimistas que la reforma tributaria del 2016 nos llegaran estos recursos el de renta y complementarios el IVA social y los adicentes de cooperativa que se calculaban 675 mil millones adicionales en el 2018 para que digamos llegaran lo propio para el 2019 pero pues esto realmente no llegó todo casi nada porque todo pues se fue bueno por gran parte al programa ser pilopaga de la financiera y CETEX entonces eso fue digamos cada vez la copa se fue llenando hasta que no aguantó más y pues la crisis fue clara a nivel nacional y siguiente esta no es y entonces pues tuvimos toda esa movilización tan importante en el país donde también participaban inicialmente los rectores hubo un acuerdo que fue una base que pues los estudiantes no hicieron pues por supuesto no compartieron ello porque faltaba la mesa de diálogo nosotros pues no estuvimos presentes en el acuerdo pues digamos me refiero en la firma como tal por algunas reservas inquietudes pero fue una primera avance que se logró pero el gran avance fue el movimiento universitario el acuerdo que estableció la mesa de diálogo con el gobierno nacional que está representado en esto que es lo que ustedes tienen allí en las manos fortalecimiento a la base 1.34 billones existentes de cooperativas 300 mil millones regalías posibilidad de acceder a ello 1.5 billones recursos de inversión del presupuesto general de la nación 1.35 para total 4.49 billones ¿cómo impacta esto en el presupuesto de la universidad? aquí está como sintético esto son los lo que tendríamos en IPC más 1 que fue lo que expliqué que históricamente detenía para recursos de funcionamiento 71 mil millones 540 pero el presupuesto universitario está cerca de 150 mil millones un poco más es decir todavía los recursos propios son más que los recursos que transfieren la nación aquí solamente vamos a ver de recursos que transfieren la nación para funcionamiento de inversión y eso es lo que hay que explicarle a la comunidad de que esto es muy importante pero hay que mantener una gestión muy activa porque si no es igual la universidad no puede funcionar y aquí estos los recursos la digamos aquí tenemos los recursos de inversión en este escenario es como proyectamos como estaba y este escenario es lo que ganamos en la movilización esto para la universidad pedagógica nacional ya aterrizado concretamente el IPC más 3.5 representa a nivel de funcionamiento 76 mil millones 404 pero toca hacer esta diferencia para ver cuánto es lo adicional hagan la diferencia cerca de 1700 un poco más de 70 millones tenemos adicionales tampoco es que son muchos recursos importantes y no los teníamos pero no son que tenemos ya estamos llenos de plata no es decir eso no eso toca ser muy cuidadosos y la inversión esta es la diferencia miren esta es la diferencia vamos a empezar a aumentar porque fue IPC más 4 IPC más 4.5 y IPC más 4.65 entonces pasaremos de 76 mil hasta 95 mil 269 esta es la diferencia de recursos adicionales podemos hacer algunas cosas importantes en términos de funcionamiento por ejemplo en planta de profesores en el 2020 pensarlo para ejecutarlo en 2021 2022 donde hay una diferencia apreciable digamos esa diferencia apreciable en relación con recursos nuevos pero en el 2019 hay que tener mucho cuidado porque son pocos recursos y a nivel de inversión pasamos de 3100 a 9300 en el 2022 esos son los recursos que la universidad aproximadamente está estimando calculando que el incremento de salario no esté por encima de 4.2 entonces me refiero un poco ahorita miramos los gastos vamos a los gastos aquí estos son los gastos perdón aquí me equivoqué anterior eso es funcionamiento ahora sí para lo siguiente vamos a comparar funcionamiento y vamos a comparar gastos de funcionamiento y transferencias entonces vimos anteriormente lo que nos llega ahora vamos a mirar con los gastos y los gastos sí ahora sí digo fueron calculados teniendo en cuenta que el salario va a incrementarse en 4.2 puede estar por encima 5 entonces ahí toca ser prudentes puede que los gastos sean más altos de los que estamos calculando aquí pero observemos tenemos gastos de funcionamiento es esta columna 118 mil millones y lo que tendríamos sin acuerdo es esta gris casi aquí la diferencia no es muy representativa son 1782 millones para proveer estos gastos aquí empezamos a ver alguna diferencia aquí también aquí un poco más expresiva con el acuerdo o sea pasamos de con el acuerdo de un 60 a un 67% en cuanto a recursos digamos adicionales para atender estos gastos pero igual los gastos también van incrementando pasemos a la siguiente por favor esta es la diferencia a ver dónde volvámonos esta es la diferencia un poco que tendríamos en los escenarios y aquí es los gastos de personal lo anterior fue gastos de funcionamiento que tiene que ver con todo el tema de planta plantas planta de administrativos planta de profesores trabajadores oficiales gastos adicionales también para profesores ocasionales y catedráticos gastos generales funcionamiento de mantenimiento vigilancia todo el tema de funcionamiento aquí solamente tenemos lo que nos vale el personal entonces alguien podría decir no es que los recursos adicionales los recursos adicionales pues nos van a ayudar digamos o las transferencias de ganación nos resuelve el problema de personal no mira aquí está igual se requieren recursos propios para poder pagar los gastos de personal aquí está en esta columna los gastos de personal en el 2018 pues lo que lo que hubo aquí en el 2019 no es lo que se proyecta 90 mil 136 millones y aquí está el escenario de con acuerdo en en gris y perdón sin acuerdo con acuerdo en andanajado y sin acuerdo en gris entonces claro aquí nos ayuda eso nos ayuda nos ayuda bastante para poder que era la gran preocupación que teníamos que con el ritmo que teníamos de recursos propios manteniéndolo igual no tendríamos lo suficiente para poder pagarlas el funcionamiento y los gastos de personal y esa era la gran preocupación ahora con esto en condiciones normales sin aumentar plantas y como es tal como funcionamos podemos seguir sobreviviendo porque manteniendo el mismo ritmo de producción de recursos propios con las transferencias de ganación llegamos a un equilibrio financiero esto es fundamental que todo lo tengamos claro porque pues hay que seguir siendo muy responsables con el manejo de los recursos públicos con las decisiones que se tomen aquí están los impactos pues del paro que también debemos considerarlos los costos que de por semana el semestre académico en la barrita azul aquí el escenario quedamos proyectado para iniciar el 21 de enero con 19 semanas más 6 semanas digamos aquí 6 posibilidades de 6 semanas de catedráticos antes ya hemos planteado 4 política por la solicitud de estudiantes se propuso 6 el total y esto es las diferencias lo adicional para cada uno de los escenarios si vinculamos 21 semanas 22 23 entonces aumenta y aquí está el punto de referencia a lo adicional entonces cuando comparamos lo adicional que nos llegó por el acuerdo y lo que nos vale terminar el semestre pues fíjese que en todos los escenarios casi que se va la mayoría del recurso en poder terminar el segundo semestre del 2018 entonces ahí volvemos a decir hay que tener mucho cuidado con las decisiones bueno finalmente igual el acuerdo es muy importante insistimos hay una agenda que hay que seguir trabajando y acompañar la mesa de diálogo la reforma de los artículos 82 y 87 para una financiación a mediano y largo plazo la reforma integral y CETEX que ellos propusieron el tema de la reforma al modelo de Publindex el tema de buscar todavía sigue la necesidad de buscar nuevos recursos porque estos recursos no nos ayudan significativamente a dar cumplimiento a la sentencia del tema de posibilidades de formalización de los procesos ocasionales o sea allí todavía no hay recursos bollantes para ello hay que ser muy cuidados de cómo se va a llevar a cabo eso además que si queremos fortalecer las plantas pues hay que mirar cómo sería el escenario de la formalización pensamos que fortalecer las plantas es muy importante bueno y hay una se logró parar las iniciativas de una posible reforma al 1279 que no es el problema esencial de la crisis de financiamiento de las universidades públicas bueno pues eso es muy concreto creo que debemos seguir unidos en la movilización toda esta comunidad tan importante la pedagógica y por esa razón el momento histórico demanda pues ya hay más de 20 universidades casi 25 que van a retomar ya retomaron clases la universidad nacional retomó clases la universidad del valle la universidad colegio mayor de cundinamarca la universidad digital también había planteado retomar las clases creo que somos uno de los últimos que estamos digamos atentos de que se tome esa decisión para nosotros nosotros como dirección tenemos claro que las condiciones están dadas hemos participado en la mesa en la asamblea informativa de los estudiantes hay una mesa multistamentaria han solicitado 23 garantías a los estudiantes las 23 garantías las hemos estudiado una a una hay posibilidad de cumplimiento de ellas igual nos hemos reunido con el sindicato de ASPU para también estudiar sus solicitudes con Sintraunal pues surgieron unas cosas nuevas porque eso no venía nada del tema del paro y la movilización pero bueno surgen cosas nuevas así que atenderlas y pues estamos dando todas las garantías y posibilidades para que podamos iniciar las actividades académicas y esa es nuestra invitación nuestro llamado poder con las garantías que se requieren con las franjas de discusión con lo que todos pues esperamos que es lo mínimo pero insistir más perjudicaría muchísimo la formación que hacemos en la universidad además que entre más tiempos no podríamos en el 2019 nos alcanzarían los días para poder recuperar incluso lo que están solicitando más de cuatro semanas y luego el 2019 1 y luego el 2019 2 bueno muchísimas gracias vamos a ir a un espacio si hay alguna pregunta alguna inquietud que ustedes tengan con mucho gusto aquí estamos y gracias por la atención a 2 2 2 2 2 2 2 3 Gracias.